El río subiendo a la polución, al mal de ti, oh, se me guí El río subiendo a la polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí El río subiendo a la polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti La polución, al mal de ti La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí La polución, al mal de ti, oh, se me guí ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!